Hola amigos, ¿tanto tiempo? ¿Cómo andan? Un video corto, bastante corto explicarles un problema muy común de las demalizadoras, las máquinas para cortar pastos las teras, dos tiempos que suele pasar muchas veces cuando queremos arrancarla y cuando le damos arranque gira, directamente gira sin quedar moderando y una vez que logramos hacerla arrancar que nos va a costar más porque ya tiene que tomar la fuerza ustedes van a ver que no aceleran pero directamente va a girar sí, girando le va a quedar como moderando y girando en vez de quedar esto totalmente quieto esto es un problema del embrague tiene un resorte acá adentro que se corta una vez que se corta directamente queda el motor unido no le voy a hablar nada de palabras técnicas porque no la sé pero al quedar unido directamente gira como si lo estuviéramos acelerando y moderando o sea gira la velocidad de cómo va moderando el motor ¿qué pasa? se corta un resorte que tiene adentro que es el embrague que hace el embrague que es lo que hace el mismo resorte se abre ¿no? más que nada para que no gire junto al motor con el mastil una vez que nosotros aceleramos apretamos ahí sí se aprieta con el mismo resorte y agarra el giro del motor entonces ahí podemos cortar esto es muy molesto porque para arrancarlo no la podemos arrancar en el suelo porque busca girar una vez que la estamos utilizando sigue girando todo el tiempo va a gastar más combustible va a buscar pararse puede ser peligroso así que bueno ahora lo voy a desarmar lo único que tengo que sacar acá adelante son unos tornillitos que es para sacar esta parte la parte de acá para allá del motor no se toca nada lo que tenemos que sacar es la parte de adelante creo que está el hembron ahí lo voy mostrando y ya lo van a ver desarmado esta desmalizadora es una gama es una marca la Bel Nacional China en realidad es china pero que anda muy bien en realidad y más si es por un uso doméstico tiene un tornillito ahí otra acá esto previamente sacando lo que es los plásticos ¿no? y abajo ustedes van a ver que no tiene pero para abajo tiene los otros tornillos les voy a mostrar hay que sacar esos dos tornillos que vienen incluidos con el tanque de combustible así que si lo tienen lleno lo van a tener que vaciar previamente para retirarlo para abajo y poder sacar para atrás bueno ahí lo desarmamos en realidad tenía cuatro tornillos tenía uno acá otro al costado otro abajo pero como les había dicho antes hay que sacar los tornillos de abajo del tanquecito para que se pueda separar esto este es el embrague como verán ¿qué pasa? cuando el resorte que ustedes lo verán acá a ver si les puedo enfocar acá está suelto ¿está bien? está suelto vamos a ver si lo puedo ahora retirar acá está bueno ¿por qué está suelto en este caso? porque se ve que está cortado entonces no alcanza a enganchar bien y bueno se abre ¿cómo funciona el embrague? es muy simple esto es lo que gira esto es lo que gira que hace que gire lo que es la parte que corta al cortarse el tornillo el embrague queda abierto al quedar abierto queda apretando ¿bien? a ver si me explique bien sí no sí es correcto con el resorte directamente queda apretado entonces cuando nosotros apretamos el embrague se abre ¿sí? directamente esto hace que se abra ¿bien? básicamente funciona así por eso bueno se puede llegar a tener un desgaste pero miren yo lo muevo ahí lo voy a mover y miren ¿ve cómo se mueve? porque esto va agarrado a las paredes sobre lo que es el embrague bueno para no hacerlo muy largo hay que cambiar este resorte yo como no lo tengo voy a intentar esta punta que se cortó doblarla más para adentro para que enganche bien en ese huequito y en el otro y eso sería todo luego armamos y ya no debería haber más inconveniente obviamente siempre es recomendable cambiar el resorte directamente porque ya quedan sentidos la mayoría de los desmelazadores lo mismo lo que puede llegar a cambiar es la forma de desarmarlo ¿sí? pero todas las desmelazadoras vienen con este sistema que es el embrague con su resorte que muchas veces se corta ojo puede pasar también que tenga gastada la pastilla o sea que si gaste la pastilla por ejemplo esta ya no tiene tanta pero aún tiene un poco si gaste la pastilla hay que cambiar esto que esto lo venden de acuerdo a cada modelo ustedes lo compran le sacan los tornillos y los cambian ¿no? este es también otro otro caso más común ¿sí? ¿cuál es el otro caso que también puede dejar de andar el desmelazador y que no le arranque? en mi caso primero siempre ya que estamos vamos a explicar la bujía ¿no? siempre vamos a revisar la bujía la vamos a sacar la vamos a ver que no esté muy negra no se la vea muy sucia sino la vamos a tener que limpiar que el cable como es en mi caso no esté cortado este está cortado que es el problema que yo tenía lo voy a tener que volver a unir entonces no ha llegado la chispa y no le iba a hacer arrancar nunca otro problema también común estas desmelazadoras tienen un bombín a ver si lo podemos ver acá saben estar abajo hay algunos que lo tienen atrás pero bueno este lo tienen abajo ahí lo van a ver es un bombín que básicamente esto para cebar el hembra el disculpe carburado para hacerla arrancar en frío puede ser que esté roto que se haya partido ese bombín y ese bombín se saca y se cambia porque pierde nafta por ahí y puede entrar aire ¿no? bueno otra cosa cambiar la bujía ¿no? siempre prueben que el motor cuando le van a dar para hacer la arranca que usted lo sientan duro que tenga una compresión que sientan que hay como una resistencia si usted ven que está muy blando puede ser o que se haya cortado el cable para el arranque o que ya esté bastante bueno acá está bastante gastado el motor ¿no? bueno nos vemos gente en la próxima espero poder subir videos más seguido tengo algunos preparados recuerden que yo no soy experto en nada simplemente les muestro como yo lo hago y bueno nos vemos en la próxima acá me viene un poco nos vemos en la próxima y bueno si les gusta suscríbanse siempre voy a subir este tipo de videos aunque sean bastante básicos o que no muestren los detalles por lo menos a alguien le puede servir nos vemos y no 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 no